Hola, ¿qué tal amigos? Y aquí nos encontramos, Backstage, los Latin Grammys 2016, nada más y nada menos que con Raúl de Molina. Hola, ¿cómo estás? Un placer. Raúl, bienvenido, qué gusto tenerte acá. Cuéntanos, ¿cuándo llegaste a Las Vegas? Llegué anoche aquí a Las Vegas, hice mi programa hoy, ahora voy a comenzar a practicar para la alfombra, que lo llevo haciendo desde que comenzó los Latin Grammys en Univision. Le doy la bienvenida a los artistas cuando llegué y me voy a practicar eso hoy. Cuéntame, Raúl, ¿ves algo diferente este año a años anteriores? Bueno, tiene muchos artistas, todo el mundo está esperando lo de Mark Antony con Jennifer López, que lo llevan haciendo en diferentes lugares de Estados Unidos y creo que va a estar muy bueno aquí en los Latin Grammys. Wow, entonces, bueno, queremos acá entre tú y yo que nos cuentes algún chisme gordo que tengamos de los Latin Grammys. ¿Algún chisme gordo? Bueno, la verdad que no todavía, nada más que a Lili Stefano le gusta el hotel donde está y se va a cambiar en el día de hoy. La verdad, el chisme gordo que tengo es que dicen que hay una sorpresa que pudiera ser Jennifer López con Mark Antony. Wow, eso sería fenomenal. ¿Tú no lo sabías? No, para nada. Ella no está en el, no, dicen que va a cantar juntos. Wow, porque no está en el programa. A mí no me lo han dicho, pero me enteré yo. Es una sorpresa, fenomenal. Es una sorpresa, es una sorpresa. Qué gusto tenerte acá. Gracias. Una vez más, un año más. Gracias y aquí estamos, Backstage, los Latin Grammys. Gracias, gracias. 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 Gracias.